Vamos a la siguiente pelea de esta tarde de fin de año, cerrando el año pugilístico acá en Ramos Mejía. Seis rounds, categoría medio pesado, en el rincón azul, Gastón Luque. 78.500, 7.8.500. Y en el rincón rojo, Damián Puján. 79.200, 7.9.200. Árbitro, el intercontinental, Mariano Riva. Seis rounds de tres minutos por uno de descanso. Siguiente pelea de esta tarde de cierre del año pugilístico, aquí en Ramos Mejía. Segundos afuera. Primer round. Primer round. Vamos a tirar de esta tarde. Está, está. ¡Ale, Adel! ¡Ale! ¡Ale, Adel! ¡Ale, Adel! ¡Vamos a la pierna, Adel! ¡Vamos a la pierna, Adel! ¡Ale, Adel! ¡Fijo, pico, pico! ¡Papelado, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Luque! ¡Dale, Luque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bajo eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado el barrio! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Aaaah! ¡No hay otro barrio! ¡Esto ya está! ¡Aca! ¡Aca! ¡Vamos, vamos! Me parece que se acaba acá, ¿eh? Se acaba acá. Atento. Atento que te parece que se acaba. ¡Acá! ¡Acá! Felicidad López. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!